Pues estamos con Juan González, él es el director principal para el hemisferio occidental de la Casa Blanca, colombiano, así que pues saludarlo, bienvenido a la W Radio, señor González, y cuéntenos la importancia de este día a día de Colombia en la Casa Blanca. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Tengo que decir, como cartagenero, nosotros comenzamos a celebrar la independencia en noviembre del año pasado, pero esta ha sido una gran oportunidad para nosotros convocar a la diapara colombiana para hablar no solo sobre la importancia que tenemos todos, la voz y el voto que tenemos como colombianos americanos en este país, pero también para celebrar las décadas de relaciones entre los Estados Unidos y Colombia, y como colombiano americano para mí es un gran orgullo formar parte de esta celebración de lo que somos la cultura colombiana. Juan, ¿qué podemos destacar de esos temas que se hablaron en el panel el día de hoy aquí en la Casa Blanca muy importantes? ¿Cuáles son las metas a futuro? Juan, en primer lugar, las conversaciones son una oportunidad para reflejar en ya más de 200 años de relaciones, en qué es lo que hemos podido hacer, pero también cómo podemos construir sobre esa base en términos de construir por encima de los tratados de libre comercio, cooperar en temas sociales también, como el acompañamiento de los Estados Unidos en el capítulo étnico, pero también para ver hacia adelante la conversación que tenemos con Colombia en temas también internacionales, pero también la importancia de la voz y el voto de la sociedad civil y el sector privado colombiano en Colombia, pero también sus homólogos aquí en los Estados Unidos. Señor González, cuando hablamos de Colombia hoy en día toca hablar de Venezuela, que es un tema que usted ha trabajado muy de cerca. Hay reportes de que usted tuvo una reunión con Jorge Rodríguez de Venezuela en Catar, es decir, Estados Unidos directo con Venezuela. ¿Quiere eso decir que el papel de Colombia en torno a Venezuela pasó a segundo plano? Definitivamente no. El rol que hay que es importante que resaltar aquí que la política nuestra hacia Venezuela, que es apoyar negociaciones que lleven a elecciones libres y justas, no es solo porque vemos la solución más viable para la crisis en Venezuela, pero también es algo que tendrá impacto positivo en la seguridad y la prosperidad de Colombia. Entonces, en eso, en abril, por ejemplo, yo acompañé a John Feiner, que es el director principal de Seguridad Nacional, el número dos de Jake Sullivan. Yo le acompañé a una reunión que convocó Colombia con la Comisión Internacional para hablar sobre temas de Venezuela. O sea que para nosotros, en realidad, todo va al tema de que la prosperidad y la seguridad de Colombia, para nosotros, es un interés nacional. Y sea la política nuestra hacia Venezuela, la política económica nuestra hacia la región, es algo que para el presidente de los Estados Unidos, ese es el objetivo, que es cómo aseguramos que Colombia sea próspera y segura. En cuanto a diálogos directos con Venezuela, es algo que Roger Carstens, que es el que ha viajado varias veces, ha hablado con ellos. Nosotros hemos tenido conversaciones como gobierno con representantes, pero es algo que es siempre enfocado en el apoyo para la plataforma unitaria, que es nuestra primera prioridad, pero también abogar a favor y apoyar a esos venezolanos que quieren democracia en su país. Juan, en los Estados Unidos, para Estados Unidos ha sido prioridad, especialmente para el gobierno Biden, el tema de la paz en Colombia. Ustedes, Estados Unidos, ¿tiene planeado nombrar algún observador de ese país para que haga seguimiento cercano al proceso de paz, ahora con el ELN, como ocurrió con las FARC? Bueno, la puerta está abierta a eso, pero como en el proceso con las FARC, bajo la administración del presidente Santos, ustedes acordarán que fueron años antes de que nosotros nos unimos formalmente a ese proceso. La lógica de esa es que participar al vicio puede distraer la conversación, y hay temas muy fundamentales que se abarcaron en el proceso con las FARC, que yo creo que el gobierno tiene que abarcar con los otros grupos, pero que quede muy claro, nosotros en cualquier negociación, nosotros estamos al lado de la mesa del gobierno y del pueblo colombiano para asegurar de que se desmovilicen estos grupos, que exista paz en Colombia, que se cumplan el Estado de Derecho y el derecho humanitario internacional en cuanto a ese tipo de negociaciones. Pero siempre el interés es la paz, la prosperidad y la seguridad en Colombia. Señor González, ya casi despidiéndolo, pero quiero preguntarle por una propuesta que hizo el congresista Mario Díaz-Balar, que le quitaría ciertos recursos a Colombia, específicamente por preocupaciones de cómo se ha manejado el gobierno de Gustavo Petro. ¿Esto es algo que a usted le preocupa? ¿Qué opinión le merece? Bueno, lo importante es que el Congreso de los Estados Unidos tiene voz y voto, no es solo algo que propone y dispone la Casa Blanca. Entonces, es algo que nosotros consultamos de forma muy cerca con el representante Díaz-Balar y es algo que entre los miembros del Congreso ellos van a debatir ese tema. El gobierno colombiano ha estado también teniendo conversaciones con ellos. Al grano del tema es, nosotros fundamentalmente vemos que invertir en Colombia es algo que está en nuestro interés y yo creo que quitar esa ayuda es algo que no solo no beneficia a nuestros intereses, sino que le abre la puerta a otros actores a tomar ese liderazgo que nosotros hemos formado en Colombia y esa base que hemos formado a través de décadas. Pero es obviamente una conversación que tenemos que tener, porque yo creo que también hay que respetar que el congresista Díaz-Balar, él tiene una responsabilidad para manejar esos fondos en su rol como el presidente del comité de fondos en la Cámara de Representantes y él necesita saber que los fondos de los Estados Unidos van a ser invertidos de una forma responsable y eso es una conversación que ha sido muy constructiva con él y con también miembros del Senado. Señor González, ya para terminar una última pregunta y es que por supuesto usted es cartagenero, es colombiano, más allá del asesor del gobierno Biden, ¿qué siente usted cuando en la Casa Blanca, en Washington D.C., a miles de kilómetros de Colombia, celebramos el Día de Colombia en la Casa Blanca? Bueno, le digo lo que yo dije al inicio de la conversación esta mañana, es que cuando uno está dentro de Colombia a veces nos dividimos entre costeños, paisas, rolos, pero cuando uno sale del país todos somos fundamentalmente colombianos y existe una hermandad entre todos nosotros y celebrar eso con los colombianos aquí ha sido un privilegio, pero también el presidente Biden, el compromiso que ha tenido por Colombia a través de décadas, para mí es un privilegio formar parte de eso y ser parte de esa contribución que a través de las décadas ha sido uno que ha llevado a una de las mejores relaciones que tienen los Estados Unidos con cualquier país en la región. Bueno, señor Juan González, muchas gracias por su tiempo hoy aquí en la W Radio y gracias por este Día de Colombia en la Casa Blanca. A ustedes, muchas gracias.